En Latinoamérica, contamos con la mejor y mayor infraestructura y seguimos invirtiendo en ella. Telefónica inició operaciones en Centroamérica en 1998, tras la privatización del rubro en El Salvador. Después, se expandió a Guatemala, Panamá, Nicaragua y Costa Rica, consolidándose en el mercado del 2G y 3G. En una entrevista con el director ejecutivo de PubliNews, Rolando Archila, el director de la operación, Estuardo Olivares, habló, entre otros temas, de la venta del 40% de sus activos en la región a la guatemalteca Corporación Multi-Inversiones, mismos que seguirán bajo su control. Dentro de eso y de sus cambios estratégicos, tuvo venta de algunas filiales no estratégicas de Telefónica, con los cuales logró disminuir su deuda y ponerse en los parámetros necesarios para volver a estar en una empresa de crecimiento. Hoy en día, Telefónica está creciendo, por ejemplo, con la compra de Alemania y consolidando eso, con la compra de KPN en eso, lo cual hace, le da, realmente demuestra que al haber hecho la reducción de la deuda, lo pone en una situación sumamente importante para poder seguir creciendo en el mercado y consolidando los mercados importantes. Desde los 90, la Transnacional ha invertido más de 110 mil millones de euros en distintas operaciones en 14 países de Latinoamérica, lo que le da un 30% del mercado de las telecomunicaciones en la región, al tiempo que se encamina a ser un telco. Y hoy en día nos estamos convirtiendo en una telco digital. El mundo digital es el que está abrazando a las empresas de telecomunicaciones y nosotros nos estamos transformando para llegar a ser una telco digital. Telefónica a nivel mundial tiene una filial o es una de las tres patas que dirige la compañía en donde la transformación a digital es vital para mantenernos ahí. No podemos ser únicamente los que transportamos las telecomunicaciones, sino tenemos que estar dentro del contenido y el desarrollo de ese mundo digital. Todo este mundo que lanzó al Google, todo este mundo que lanzó al Microsoft, todo este mundo que lanzó a un Amazon, pues Telefónica también está trabajando fuertemente. Hay alianzas, por ejemplo, como la de Firefox, en donde Telefónica está haciendo una apuesta muy grande también para empujar ese contenido digital. ¿Cuál es la misión de Telefónica en el área? ¿Desde aquí se maneja Centroamérica? Por la relación que tenemos hoy en día accionaria y los cambios que se dieron, pues evidentemente se está concentrando bastante más en Guatemala porque los headquarters de este grupo accionario que ahora participa en Guatemala está local, es local, está aquí. Y eso hace que la balanza se incline un poco para acá. Pero realmente tenemos desarrollos regionales, pero operaciones locales. Una de las preocupaciones de los guatemaltecos es el robo de celulares y la criminalidad que se deriva de esto. Al mismo tiempo, las expectativas se mantienen en la agenda mediática y política sobre la ley para el registro de los aparatos nuevos y reducir el flagelo delincuencial. ¿Cómo ven ustedes la solución? ¿Respaldan ustedes la propuesta de modificar la normativa? Estamos dando todo el apoyo necesario a todas las instituciones, aclarándoles cómo funciona, qué tiene que ver el número, qué tiene que ver el número de registro del aparato, cómo se puede interactuar, cuál es el cambio, listas blancas, listas negras, todo lo necesario para que esto realmente se cambie. Nuestro apoyo es incondicional para cambiar esta situación en Guatemala. Traemos la experiencia de otros países y la aportamos sobre la mesa cada vez que tenemos una de estas discusiones. El problema en Guatemala es que si realmente queremos cambiar, va más allá de un cambio de ley, sino va realmente en que nuestro sistema de justicia realmente actúe y vaya en contra de todos aquellos que están cometiendo los actos y los delitos. Las funciones de la telefónica van más allá del servicio de datos, internet o venta de celulares. Esta además se enfoca en un fuerte componente de responsabilidad social empresarial y armonía con el medio ambiente, explicó Olivares. Gracias. 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 Gracias.